Hace unas semanas, Juan Rivera, de 41 años, estuvo en TV Azteca apoyando a su hermano Lupillo, de 46, en la final de La Voz, y a su salida se detuvo en la calle de Sullivan, conocida por ser una zona de sexoservidoras. Juan dio varias vueltas buscando acompañante, pero como ninguna lo convenció, no le quedó de otra más que regresar al hotel donde se hospedaba y pasar la noche solito. Platicamos con uno de sus amigos y nos contó que no es la primera vez que el cantante busca mujeres para pasar la noche, pues en sus viajes de trabajo necesita desahogarse, Juan estuvo en la CDMX acompañando a su hermano en la final de La Voz. Así es, se llevan de maravilla y por eso Lupillo no dudó en invitarlo, Juan aceptó de inmediato y viajó a la CDMX, estuvo apoyándolo, y vaya que le dio muy buena suerte, pues él fue el, ocho ganador del programa. ¿Cómo se la pasaron? Muy bien, aunque casi no se vieron. Antes de ir a su hotel se detuvo en la calle de Sullivan para buscar una sexualidad. 10. ¿Por qué te extraña que haga eso? No es la primera vez ni la última que lo hace, y te aseguro que no es el único cantante grupero que se da vueltas por esos lugares para levantar a alguna chica y pasar la noche. 11. ¿Por qué lo dices? Muchos cantantes, por sus giras, pasan mucho tiempo lejos de casa sin ver a sus esposas y sin sentirse acompañados, y no los justifico, pero sí necesitan desahogarse. 12. ¿Es peligroso exponerse de esa forma? 13. Claro que lo es, además de que es riesgoso para su salud, se expone a la inseguridad paseando por esas calles tan noche, pues normalmente esas mujeres están en zonas peligrosas. 14. También corren el riesgo de que lo reconozcan, como a él, ríe, aún sabiendo los riesgos, ahí anda exponiéndose. 15. ¿Sabes si Juan y su esposa tienen problemas, o solo buscó a una sexoservidora para no sentirse solito? 16. Pues que yo sepa, Brenda y él están muy bien, más enamorados que nunca y no tienen ningún tipo de problema. 17. Entonces, buscó compañía porque estuvo solo en la CDMX por más de una semana y supongo que se le hizo fácil llevarse a una muchachona a su hotel para pasar el rato y divertirse. 17. Vimos que ninguna le convenció, llegó y se fue solo de ahí. 18. Seguramente no encontró quien le gustara, pero qué mejor que se haya ido a descansar. 19. ¿Crees que Brenda esté enterada de las cosas que Juan hace cuando está fuera de casa? 20. No es un tema que se platique en casa, y mucho menos creo que ella pueda soportarlo en caso de saberlo. 21. Continúa. 21. Debo decirte que Juan es el más tranquilo de la familia Rivera. Otros son más canijos, pero bueno, ya lo cacharon y ahora tendrá que asumir las consecuencias de sus actos y la responsabilidad porque seguro su esposa le pedirá una explicación si ustedes lo publican. 21. Finalizó. Entérate de todos los detalles en nuestra edición impresa 1173 y al descargar la edición digital enriquecida en nuestra app TV Notas, da clic de acuerdo con el sistema operativo de tu dispositivo móvil. Let's block a des. Guay. 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 Gracias por ver el video.